Ahora, siguiente tarjeta. ¿Cuánto pesaría un galón de leche en Júpiter? Hay un truco. Debido a la presión atmosférica de Júpiter, la leche explotaría, haciendo imposible pesarla. Cinco minutos, molestará a mi hermano. Ah, sí, si estás buscando tu informe de notas, no está en la cocina junto al mío. Está en el cajón de la vergüenza. Tú y tus ratones de biblioteca ríanse y vamos a mi habitación, los que no somos nerds. Miren nada más, no puedes ni entrar a su habitación. ¿Te digo algo? Estamos hartos de ti. Si eres muy inteligente, pues nosotros tenemos algo que te hace falta. Astucia de patio. Es astucia callejera, bobo. No, astucia de patio. ¡Mira, vas a pagar, bobo! ¡No, idea! Estoy dispuesto a ofrecer mi servicio. Servicio de tutoría, pero tiene que estar individual. ¿Dónde vas? Solo en una habitación contigo, Glockner. Sí, eso suena, olvídalo. Y pide a él que desaparezca. Silencio, Mar. Oye, intento ayudarte para que recuperes su patrocinio. Lo único que tienes que hacer es pagarme con pesos. Mi lengua está limpia. Prefiero lamer un neumático. Eso no es verdad. No, 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 sí, es cierto. Observa. Suficiente, se acabó entre nosotros para siempre. Vámonos, Mar. ¿Fui duro? No, era necesario. Ok, ¿y qué decías? No lo sé, amigo. Ya no sé qué está pasando arriba. Ni vea, es como si hubiera una fiesta constante en mi cerebro. ¿Tu cerebro? Sí, mi cerebro.